¡Con ello! El 97 que recuerdo Un grupo de amigos en la barra de un mar Hablando de ser murgueros Leino musical, combo y plastillo En servilleta alguna letra a escribir Con la ilusión de un chiquillo Cuento y somos veintioños Pongámosle un nombre Poder parece complicado Hasta que al fin salta uno Diciéndolo tengo Llegar un por fin desahuciado Día del 98 Valterra por cuna Tiramos pa'lante Mucho sudor Mucho esfuerzo Trompeta en la mano Libra de alegrín Que nos pasen Hoy cumplo dieciséis años Parece mentira Todo lo vivido Gracias te doy mi afición Porque solo sin ti seguro No lo habría conseguido El pintarme de payaso Cantarte mi letra Tu aplauso a la cara Ese será el mejor premio Que tú me puedas brindar Levanta ya de tu silla Ponte una peruca Ponte tu disfraz Que por fin llego febrero Y con el mi carnaval Pero rico para mí Carnaval, carnaval, carnaval Carnaval, carnaval, carnaval